Hola que tal, muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo comienzo a nuestra aventura en Arsenal que ha dado un avance interesante de cara al final de la temporada bueno, decir que, a ver, nos pusimos en la final de todo, final de FA Cup y final de Champions contra el Barcelona ¿Por qué no mostré nada anteriormente? Porque en realidad se dieron partidos bastante sencillos y con poco interés contra Shakhtar el segundo partido fue un 1-0, gol de Giroud que nos sirvió para pasar, habíamos empatado la ida en Ucrania luego nos tocó RB Leipzig y el 4-1 de la ida nos hizo directamente liquidar la serie jugamos y ganamos 2-1 en Leipzig, jugando muy bien en Red Bull Arena 2-0 en el semifinal de Copa al Liverpool con goles de Rubani Hazard en semi nos tocó Benfica, le ganamos 2-0 de local y fuimos con una buena ventaja a la cancha de ellos, donde perdimos el primer partido de la temporada la primera derrota, el único círculo rojo que tenemos hasta ahora, con ese gol de Pixi a los 18 minutos esa derrota, no fue, a ver, fue un partido tranquilo en realidad, no nos patearon al arco prácticamente tuvieron esa chance antes de la primera media hora y después poco más pero bueno, lo interesante también se dio en la otra semifinal de Champions donde el Manchester United ganó 3-0 la ida de local pero la vuelta perdió 4-0 en tiempo extra con un gol de Suárez en la prórroga y se quedaron afuera vamos contra Barcelona cerramos la temporada contra ellos paradójicamente fue contra el equipo que la comenzamos, ¿se acuerdan? Supercopa, primer episodio, 2 goles de Hazard y 1 de Artur y bueno, vamos a ver que sale en lo primero que tenemos en el camino que es la final de la FA Cup copa que en realidad me importa poco pero bueno, hay que ganar sí o sí así que antes de todo vamos al equipo que vamos a plantar tenemos un historial bastante parejo contra ellos, sin dudas y bueno, el equipo que vamos a jugar como tenemos varios días de cara a la final de Copa podemos más o menos tirar de algunos jugadores que han jugado siempre salvo Hazard que no va a jugar va a jugar Iwobi desde el inicio y va a jugar Koscielny en vez de Delight pero está, después el resto del equipo va a ser de siempre Zed, Bernat, Koscielny, Rubani, Belering Weye y el Neni Iwobi, Mesutusil, Mané y Giroud en la final seguramente ingresen en la de Champions ingresen Delight, Artur y Eden Hazard así que por ahora les damos descanso aunque... al banco sí, Delight al banco y después estamos muy bien con lo que tenemos ahí en el banco así que nada, vamos a ver qué puede suceder en esta final de FA Cup muy bien, Manchester United se planta con el equipo más o menos base que ha plantado en los últimos partidos contra nosotros De Gea, Colasinox, De Brahe Bailey, Lindelof por por banda derecha Pogba y Matic en el doble pivote Martial, Vigdarian, Shaqiri y Andrea Belotti de 9 así que vamos a ver qué qué podemos hacer contra ellos me parece que es un un partido interesante donde podremos tal vez explotar algunos espacios que nos dejen que nos dejen ellos en algún lugar de la cancha están todos muy motivados tenemos túnel Derby, no es Derby Derby es en la ciudad arranca el fútbol, arranca la final del FA Cup De Brahe, Colasinac y Pogba los primeros toques de balón Martial en banda entra Bellerín con éxito porque la pelota se va afuera vamos a ver qué vamos a hacer Shaqiri Alaria, Martial ojo, Matic alguien que la saque bueno nada, la sacamos del fondo dos minutos gol de Andrea Belotti mira, mira vamos arriba muchachos buena Belotti ni se enteró que la pelota le pegó ¿no? voy a decir buena jugada pero en realidad no fue una bastante bastante suerte de hecho yo creo que la baja la roba el armenio el quitarían Martial Paul Pogba abre muy bien para Shaqiri Shaqiri, Paul el quitarían Martial Martial al arco nada se va muy desviada ay, ay, ay Pogba con el tiro libre no pasamos de mitad la gancha Martial de Braith sacamos muy bien pensé que había cobrado algo, nadie se movía Pogba avanza Paul viene ahí el robo con Ozil Ozil, el Neni rápido y Wobi vamos cambia la Weye, el Neni siga tocando por favor Ozil bien, Ozil cubriendo ahí abran la cancha muchachos increíble Veloti ojo nada 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 se va afuera complicado la tienen más juegan mejor y no le patiamos al arco en realidad a ver tiro libre Bernat para el Neni el Neni al arco por Dios no Veloti Shakiri roba muy bien Bernat va para Iwobi Iwobi atrás Bernat Mesut Ozil Weye el Neni Ozil excelente la jugada el Neni el Neni el Neni el Neni bien ahí vamos construya ahí muy buena Jiluz con de espaldas el arco buena para Weye no nada imposible así eh Mané vamos desbordalo Mané primera vez que desborda Mané en el partido centro olivier pero en el palo otra centro vamos otra chance Bailey despeja o si el que no gana Mkhitaryan la va a cortar Bernat dale Bernat ay ya metimos uno en el palo olivier Giroud tirado banda pasando desde la Mkhitaryan no juega en el mismo equipo Belotti estamos bien parados pero pero Paul Nemanja Matic creo que va a estar para jugar tiene poco Belotti afuera no balón parado no muchachos no ay se salvan de Gea por arriba tenemos Corner a favore vamos a ver si puede salir en esta Mesut afuera para el Nenny por favor haces tiros de mierda ay dios mía mmm afuera Shaqiri otro Corner tienen 34 minutos y es un partido algo aburrido y en el cual no le podemos encontrar la vuelta todavía nos está costando eso de ver ahí de encontrarle un poco el el yaito a la cuestión a ver Colasinage por favor entrale esas faltas de mierda que hacen pelota al área no Shaqiri Shaqiri de afuera Victor Sech seguro estoy deseando que termine ya el primer plazo pero ya Brindelhoff Shaqiri Pogba fuera adentro para Martial nadie lo presiona como digo cuando juegan así tan pasivo tan mirando en todo vamos muchachos por favor vamos montala que no hay nadie vamos y Wobby dale el neni corra mané abrila bueno lo tiré al centro con él no lo tiré adentro y Wobby gol carajo vamos vamos carajo bien ahí en el centro pensé que la abría acá de primera seguía desbordando Bererín pero bueno terminó dando el pase ahí buen centro buena anticipación va bien ganá la espalda en realidad más que anticipado uno a uno y pelota al medio Martial Paul Pogba Enkitarian Jakiri 41 Neman Jammatik Pogba sigue Pogba Martial el armenio Jakiri solo oh lo cargó Jakiri como le ganó la espalda a Bernat ahora sí Dios mío algunos rendimientos bastante bajos en el equipo Giroud es el que más preocupa ¿verdad? pero bueno tiene 36 goles en la temporada es como no sé no le podemos sacar el 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 título de delantero de delantero titular vaya ronda vamos a ver si mejoramos los aspectos defensivos un partido que lo terminamos haciendo bastante más igualado de lo que ya era pero bueno hay muchos errores en varios sectores del campo y no está gustando la verdad vamos a ver pero un cambio cantado por mal rendimiento creo que Ramsey me va a aportar más tenencia de valor en este lugar de la cancha ahí está creo que así vamos a poder jugar un poquito mejor al fútbol vamos a ver arranca el segundo tiempo entregaron Lacazette por Giroud y Ramsey por Idrisa wey Bernat Bernat puede estar al fondo no toca para Iguobi antes Iguobi se mete hacia adentro una especie de embudo Ramsey Ozil muy buena Lacazette muy buena ahí era buenísima la intención pero era por abajo el paseo era por abajo como palacio dale Belotti cortalo nunca lo cortó Martial nadie lo corta nadie lo corta hay la que sacó Sech por favor por favor la atajada bestial bestial tiro de esquina Henrique afuera Shakiri desviada muy desviada 46 minutos nos está costando generar fútbol es algo como que no levanta el equipo de hecho Sil está jugando rematadamente mal cometiendo muchos muchos errores así que vamos a a pedirle que meta un poquito más que juegue hubo dos cambios en ellos entró Juan Mata y el otro cambio era por Debrae supongo que estaba roto buena pelota para Mané de Ramsey Mané adentro de la cassette ahí se fue ancho ahí casi ahí va se fue Debrae bien bien Rubani robando esa pelota muy buena para Mané Mané adentro Mané ahí se animó muy bien Mané pero bueno entró Phil Jones por Debrae y Juan Mata por Martial jugadores con registros distintos Mané la cassette frenate frenate lo que me daba Pujirud era eso se frenaba tenía más pausa la cassette juega muy bien para Mané igual Mané Mané Sadio está picante picante como el solo el equipo de a poco comienza a levantar a levantar el nivel vamos a ir un toquecito más arriba vamos a ir a estar jugando un control la tierra en la zarilla salimos ahí con el cuadrito mágico Ramsey y Wobi que pasó Bernat ay el pase atrás Oliver increíble este pase atrás de Wobi bueno vamos a jugar un poquito más ofensivos no queda otra vamos a ver que buena pelota para la cassette tal Alexander no podés por favor que muerto ay dios mío no perder en toda la temporada para perder una final el escómodo 83 minutos tengo la garganta pero destruya vamos a ver Belen el neni adentro y Wobi y Wobi el arco rebotes varios nada Bernat nada Linde lo espeja muy bien Velotti sale a contra que está solito Oliver buena mocha para Oliver adentro para Kowa uy adentro que golazo uy que golazo que hicieron se nos fue la BF acá a la mierda adiós más vale que metan para la final de la Champions yo creo que Barcelona nos va a hacer mierda bien Oliver ganándole ahí y precioso el pase de Pogba de primera solo Muglalian sale Vanessa bien plantado en el fondo Manchester United vean Hazard que poco pudo hacer en su ingreso Ramsey rebota en uno nuestro cuando no sale no sale cuando no sale no sale Colasinac 94 minutos nada cambia en Arsenal vuelven a perder contra Mauricio Oliver da igual le saqué la liga Lindelof Matic adentro para Mata y quitaría un poco va juega bien Manchester United cuida mucho la pelota y la cuida bien en realidad Mata bien robada la pelota Ramsey y Wobi larga si ya a esta altura la cassette cambia de frente perfecto la de la cassette dale Berling un poco atrás Urbani bueno estaba bien buen control de Bernat nada 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 la tira fuera igual ya se termina se nos fue el F de acá muchachos nueva vuelta cuando se pierde se pierde termina el partido la verdad para jugar así muchachos terminamos llegando más veces y teniendo más la pelota pero terminamos jugando mal aún así el partido empezamos a perder a los 80 minutos y bueno terminó esto perdimos la derrota en la F de acá este bueno la plantilla se lleva unos pesos a ver este que es partido sin ganar la mayor racha sin victorias en toda la temporada bueno decir que en Premier League somos campeones ya lo vimos pero que bueno terminé con 100 puntos y 0 derrotas empate 7 partidos si 1 contra el Manchester United justamente pero ganamos 31 jugamos muy bien obviamente toda la temporada aunque 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 debo decir de que hay un franco retroceso del equipo en los últimos 10 o 15 partidos el equipo ha empezado a jugar mal ha empezado a rendir muy 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 por debajo de su nivel con partidos ganados si bien por ejemplo City le ganamos 2 a 0 con algunos suplentes pero es como cuando el funcionamiento no nos convence si viene la final hay que prepararla bien hay que ver donde están las las fortalezas del rival tratar de minimizarlas y en base a eso intentar ganarle es un partido muy complicado Barcelona es un rival muy jodido y si vemos en realidad nuestro camino a la final es Shakhtar Leipzig y Benfica son rivales muy inferiores a Barcelona no nos tocó ningún campeón de Europa en el camino así que y de hecho los partidos contra rivales importantes han sido bastante complejos bueno para muestras lo que acabamos de ver o sea es complicado de verdad pero bueno vamos a ver que sucede nos vemos en el próximo video gente espero que les haya gustado que haya perdido algo también está bueno tocar cuando uno pierde y la idea es que vean las finales y vean los partidos importantes y no lo otro y bueno falta menos para cambiar de serie para empezar con otro equipo para empezar en Sudamérica así que eso va a estar interesante también y nada a esperar el episodio de la final un abrazo grande gente que pasen muy bien chau chau y y y y ¡Suscríbete al canal!